Bueno, sí, efectivamente en el día de ayer concretamos las primeras dos donaciones de plasma de pacientes recuperados de COVID. Esto venía siendo gestado ya hace unos días, usted nos había anunciado, ¿no? Sí, nosotros empezamos a hacer una campaña de convocatoria a todas aquellas personas que estaban en condiciones de poder donar plasma. Hicimos una notificación a cada una a través del área de epidemiología informándole de la posibilidad de poder colaborar con la donación de plasma. Y a aquellos que estaban de acuerdo se les brindaba más información, tuvimos una entrevista personal y a su vez titulamos anticuerpos. Y llegamos a la conclusión de que había dos personas que tenían valores de anticuerpos elevados que podrían ser útiles para un tratamiento y se les ofreció la posibilidad de donar plasma y accedieron gentilmente y de hecho ayer concretamos las donaciones. Bueno, muy difícil el trámite, ¿no? Largo. Es un trámite largo porque lleva varias etapas y además lleva mucha información al donante también para que se quede tranquilo de que el proceso es seguro y que lo podemos realizar aquí en Concordia. Pero claro, también depende de la solidaridad del donante porque es un acto voluntario, altruista para el bien de la comunidad, sin ningún tipo de retribución hacia el donante. Me refiero a retribución económica. Y eso, por supuesto, también lleva a un proceso de aprendizaje. Doctor, ¿le trae algún tipo de afectación a la persona donante al momento de hacerlo? ¿Cómo queda su cuerpo? No, para nada. No trae ninguna complicación. En este caso estamos haciendo aféresis manual. Es decir, que hacemos una extracción de sangre, luego separamos los componentes y le devolvemos al donante sus propios glóbulos rojos. Es decir, que solamente hacemos una extracción de plasma y al donante eso no le acarrea ninguna dificultad, ninguna complicación. De hecho, hoy de mañana me comuniqué con los dos donantes de ayer y están en perfecto estado sin ningún tipo de problema. Un donante, ¿a cuántas personas puede ayudar? Bueno, si el donante está en condiciones, podemos hacer dos extracciones en cada oportunidad de plasma y cada unidad de plasma puede ser utilizada en un paciente. Es decir, que por cada día de donación podemos ayudar a dos personas diferentes. También hay que tener en cuenta que la donación de plasma se puede repetir a la semana. Es decir, que el donante ya estaría en condiciones de volver a hacer la donación y así ayudar a más personas también. ¿Lleva alguna alimentación especial, digamos, para mejorar su situación entre una donación y otra? No, no, no. Es solamente que ese día de la donación, luego no haga una actividad física que requiera mucho esfuerzo y que consuma abundantes líquidos, principalmente agua. Y esa es toda la recuperación. La verdad que no nos lleva ningún extra para recuperación. Doctor, más allá de estas dos personas, ¿hay alguien más que se interesó? Sí, ya tenemos tres personas más que manifestaron su voluntad de donar. Esta semana, mañana, vamos a hacer la titulación de anticuerpos para estas personas. Y si los anticuerpos dan positivos, entonces los vamos a convocar para concretar la donación la semana que viene. Pero bueno, eso es... Mañana recién vamos a hacer la titulación de anticuerpos. ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué camino? Bueno, se tienen que comunicar al Banco de Sangre del Hospital Masvernat. Ahí le van a brindar toda la información de los requisitos para donar. Pero fundamentalmente es eso. Primero una entrevista personal, una toma de muestra para ver la titulación de anticuerpos. Y luego sí seguimos con la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.